Hola a todos, mi nombre es Luis Iriarte, mixólogo de Bar Systems y hoy vamos a preparar un trago para reemplazar los postres. Vamos a hacer un trago un poquito digestivo, cremoso, reemplazando un poquito a los cocteles tradicionales o a un licor digestivo, una opción diferente. Este va a llevar un ron añejo, este ron tiene también mucho más barrica aún porque tiene más tiempo añejado. Vamos a agregar 50 mililitros, vamos a agregar también aquí frambuesa natural, 4 piezas. Después vamos a agregar leche carnation, 60 mililitros. Vamos a agregar licor frangélico, vamos a agregar 20 mililitros. Y 10 mililitros de jarabe natural. De allá vamos a agregar hielo hasta el topo. Y shakamos. Ya tenemos nuestra copa fría y vamos a hacer un doble colado. Hace mucha espuma la leche y eso le da buena textura. Y al final tenemos como un crumble de galleta de limón, hecha en pedacitos y esta la vamos a agregar un poquito por encima. Agregamos una frambuesa. Eso es todo, es un cóctel como postre, digestivo, rico. Bueno, yo soy Luis Iriarte, espero les haya gustado. Que lo prueben, lo intenten en casa y nos vemos en el próximo video.